Tengo una gorra de lona y juego fútbol con ella Me borro y tiro puño y la gorra no se me cae Me llevan a un hospital y asusto a las enfermeras Me avientan de un quinto piso y la gorra no se me cae Tengo una gorra de lona y juego fútbol con ella Me borro y tiro puño y la gorra no se me cae Me llevan a un hospital y asusto a las enfermeras Me avientan de un quinto piso y la gorra no se me cae 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 Si me engancho de un avión la brisa me arranca el pelo Me tiro de un edificio y la gorra no se me cae Me gusta bailar pandango empujo y busco problemas Me han dado mi garrotera y la gorra no se me cae Si me engancho de un avión la brisa me arranca el pelo Me tiro de un edificio y la gorra no se me cae La gorra no se me cae Uy, 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 y eso me encanta, me encanta, me encanta ¡Vaya Proceski! En la guitarra, Fito López Ya sea, Donuelito, ya sea ¡Vaya Proceski! ¡Vaya Proceski! ¡Vaya Proceski! ¡Vaya Proceski! ¡Vaya Proceski!